El corazón tiene razones que la razón ignora, quiere decir, a veces queremos ser tan racionales que pasamos por alto la importancia de, las emociones. Nos guste o no, las emociones nos mueven, cuando estamos enamorados podemos llegar a perder la cabeza, hay cosas que la razón jamás comprenderá. Blaise Pascal nació en 1623, murió en 1662, fue un filósofo y matemático francés, es considerado también como un precursor del existencialismo, por sus temas como la responsabilidad individual como en su apuesta monoteísta.